La que sigue va Cuanto las personas Que me imagino son todos a los que se le ha muerto alguien Y que en vez de agüitar Nos hacemos un carnaval por ello Especialmente para esos dos días del año En que esas personas regresan No de la manera que esperamos Pero están ahí, que se llama Días de Muertos No mames Esta bien verga Y ya no hay un disco de la guitarra Un aplauso para este cabrón Estar bien verga Este cabrón Y sin decirlo La que sigue va Un disco de tu caballo Te puede regresar La que sigue trabajando en los estores Te puede ganar ganar La que sigue va Y que sele Scipleg duas Juven de Chorbel La que sigue va Aparte el de vergüenza Con la leyendo que un lugar 더bok me Con la leyendo que un lugar másMI Enidionen un rendimiento por si no управas Encengas esas líneas paswAS Con la leyendo que un lugar más 5 Gracias sin 먼저 Con el gran leyendo que un lugar más aspirío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.